Hola, hola, bendecido día, que bueno que estás aquí conmigo en este tu canal, doy gracias a Dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevarte otro video tutorial. Quiero mandarle un saludo a Rosy Matamoros, Patricia Santis, Ader Ramírez de Comitán Chiapas, Sofía Morales de Cuernavaca Morelos, Oneida Tejada de Bonao República Dominicana e Isabel Delfín. Un besito a todos ustedes, bienvenidos a todos y hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor. Yo la tengo aquí en un retazo de tela, es metálica bondeada, la tengo con la rosita bordada, la puntada de ramita y la puntada japonesa aquí con unas hojitas. Con unas hojitas en mi canal pueden encontrarlo junto con la hoja gala que al final del video les dejo el link, el cuadrito para que le den click y vayan directamente para que ustedes puedan realizar este trabajo y si tú le quieres poner ya más cosas, más bordados, más florecitas, otras hojas, en mi canal puedes encontrar variedad que tengo a tu disposición. Vamos a comenzar. Yo voy a ocupar para esta flor una organza matizada, esta es satinada, vean que bonita se ve y bueno la puedes ocupar con cualquier tipo de listón. Vamos a ocupar 6 piezas, 6 piezas de 12 centímetros de largo, esta es por 3.5 centímetros de ancho pero tú la puedes hacer de 3 o de 4 centímetros, esta misma medida. ¿Qué vamos a hacer? Esta organza tiene unos alambritos que no nos sirven de nada, vamos a sellar todas nuestras piezas de esta forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar así a la mitad, esta tiene derecho y revés, yo la voy a ocupar por el lado derecho, vamos a doblar a la mitad, vamos a marcar con nuestra uña, aquí vemos ya nuestra marca y al mismo tiempo vamos a hacer un doblez hacia la parte de enfrente, dejando más o menos lo que es un centímetro, vamos a medirle para que vean más o menos, entonces es un centímetro, esto que dejan aquí, esto que queda en la orilla y así vamos a hacer nuestras 6 piezas, son 6 piezas de 12 centímetros y así vamos a hacerlas todas. Vamos a doblar a la mitad, que luego me equivoco, les digo diferentes las piezas pero son 6 piezas y así la quieres más grande, bueno le puedes poner ya 10 piezas. Aquí marcando la mitad vamos a hacer el doblez, pero al mismo tiempo vamos a doblar la parte de enfrente y vamos a dejar aquí lo que es un centímetro calculándole y así hacemos nuestras piezas, todas. Aquí ya tenemos nuestras 6 piezas, yo voy a empezar a hilvanar toda la parte de la orilla, vamos a hilvanar la parte de abajo y aquí vamos a hilvanar la parte que doblamos y aquí en la orilla vamos a hilvanar hacia la parte de arriba y así sin cortar el hilo vamos a hilvanar nuestras 6 piezas o las que sean necesarias recuerda que yo les doy el paso a paso pero la creatividad la tienes tú y así sin cortar el hilo vamos a empezar a hilvanar nuestras demás piezas aquí ya tenemos nuestras 6 piezas y vamos a unir el último pétalo aquí con el primero para poder cerrar nuestra flor de esta forma vamos a cerrar y vamos a corrugar muy bien, a plizar muy bien para que la parte del centro te quede así, pequeñito lo más que se pueda y por la parte de atrás vamos a terminar cosiendo y hacer el remate aquí ya tenemos, vamos acomodando nuestros pétalos y vamos a acomodarla donde ya tenemos nuestro bordado en mi canal puedes encontrar variedad nuevamente, les digo que pueden hacer un juego de baño, una bolsa y ustedes pueden poner variedad de puntadas que encuentran en mi canal a tu gusto y vamos a coser por la parte del centro yo aquí ya tengo adelantadas unas hojas gala que también te digo que al final del video puedes darle click para aprender a realizarla y bueno, vamos a colocarlas y por la parte del centro vamos a coser ¡Tatán! ¿Qué tal quedó? yo aquí le puse una perlita marmoleada vean que bonita se ve y bueno, de cualquier color les puede quedar espectacular y como les digo, ustedes pueden hacer su creatividad con muchas flores, muchas hojas y bueno, yo aquí les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú y por favor regálame un like y también te pido por favor que compartas este video que sigas apoyándome, viendo los demás videos para que tú puedas realizar grandes bellezas y bueno, y también poder ver tus trabajos en un especial, aquí en un video y bien, por favor, cuídate mucho, te mando un abrazo, regálame un like y también te pido que sigas siguiéndome para poder seguir aprendiendo te mando un abrazo, muchas bendiciones y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tote besitos, bye nada 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 sí y y y y si Gracias por ver el video.